Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Encuentro Informal. Buenas noches, doctora, ¿cómo está usted? Inmensamente feliz de estar en este espacio y compartir con cada una de las personas que han hecho de este encuentro informar, pues, ese espacio para conocer, pues, una mirada diferente de cada uno de nuestros entrevistados. Bueno, señores, no se pierdan nuestro encuentro de esta noche. Noemí Guzmán Jiménez, la chef de Jalao Santo Domingo, pues, nos acompaña esta noche. Y antes, vamos a presentar este emprendimiento de María Fernanda Fuenmayor que se llama Maffer a color. Vamos a ver en qué consiste, doctora Maffer a color. Darme color a cualquier pieza que usted tenga y convertirla, pues, en un objeto nuevo con toda la vistosidad y la elegancia y, bueno, ese sentido es súper chévere. Adelante. Bueno, anteriormente yo trabajaba en marketing digital y a raíz de la pandemia realmente empecé a sentir como la necesidad de cambiar de trabajo. No me sentía muy a gusto en mi trabajo en ese momento y pensé qué cosas podía hacer con mis dones, pues, dados innatos. Entonces, yo siempre había sentido ese llamado artístico porque siempre había tenido como la habilidad de pintar sin ningún tipo de instrucción, pero nunca le había sacado como realmente provecho. Entonces, a partir del 2020, 2021, yo empecé a plantearme hacer otras cosas diferentes. Y surgió de una manera súper espontánea. Yo seguía redes sociales de personas que hacían cosas similares en Estados Unidos y vi que había como un movimiento en torno al tema de pintar zapatos y otras prendas de vestir. Y pensé que era como una gran oportunidad yo de aprovechar, pues, ese talento innato que tenía en algo que también me gusta mucho, que es la moda. Y empecé a pintar los zapatos de mis amigos gratis. Empecé a pedirle a todo el mundo que me diera sus zapatos, sus chaquetas, jeans y empecé a hacerlo. Y entonces luego, bueno, le tomé fotos, abrí un Instagram y la verdad es que ha sido como súper espontáneo y ha crecido muchísimo y, pues, no ha parado. Entonces, empecé a recibir solicitudes de gente que no me conocía a través de Instagram. Y así pasó a ser como un trabajo de tiempo completo. Desde abril del 2021. O sea que un año y tres meses. Bueno, yo siempre he pensado que el artista y su obra son inseparables. Entonces, yo no quería hacer, o sea, cuando yo decidí crear el Instagram y hacer como una marca de esto, yo no quería que se sintiera como una tienda. Entonces, empecé a pensar en nombres y quería que estuviera relacionado a mí porque, o sea, siento que mi trabajo es hablar de mí misma. Entonces, quería que tuviera mi nombre, pero no quería que fuera algo que me limitara como al tema de zapatos o personalización, sino algo que me permitiera como explorar todas mis posibilidades artísticas y, bueno, en el futuro seguir evolucionando. Entonces, por eso, no sé, di como más fuera color. En verdad, fue muy natural. Mira, el concepto es como de arte personalizado. O sea que, aunque el boom ha sido los zapatos, realmente puede ser personalización de cualquier prenda. He hecho jeans, he hecho chaquetas, he pintado paredes y, bueno, los zapatos que han sido como lo más demandado. Mi especialidad es en pintura acrílica. O sea, es la pintura con la que me siento más cómoda trabajando y para los zapatos es una especie de pintura acrílica, pero permanente y para cuero. Pero uno tiende a mezclar como, sí, como muchas cosas, muchas técnicas, muchos gustos diferentes. Entonces, obviamente, cuando pinto en textiles, en otras telas, pues utilizo otra pintura. Cuando pinto en paredes también es otra pintura. Así que la verdad es que es muy diverso. Voy cambiando según el formato. Totalmente. O sea, yo creo que el flujo de trabajo se lo debo 100% a Instagram. O sea, yo específicamente a Instagram. Porque yo empecé, como te digo, trabajando en piezas de mis amigos, pero cuando yo empecé a publicar eso en redes sociales, no sé, creció de manera como muy rápida. Entonces, ya no eran mis amigos, sino gente desconocida de toda la ciudad, incluso internacionales, que llegaron a través de las redes sociales y que empezaron a hacerme solicitudes. Así que las redes sociales fueron totalmente mi empuje en este negocio. Wow, bueno, yo tengo muchísimas ideas. O sea, que me gustaría como que seguir evolucionando. Me encanta el tema de la personalización, pero realmente quiero explorar, hacer diseños míos, propios y replicar eso en otras prendas. Entonces, yo creo que para crecer potencialmente, yo sé que la parte tal vez manual tiene que evolucionar un poco. Entonces, pienso hacer mis diseños ya digitalizados y poder utilizar otras técnicas para replicarlos en otras prendas. El tema de la moda me encanta. O sea, que me encantaría poder hacer mis propios prints y confeccionar ropa a partir de ellos. Pero sí, siempre quiero mantener como esa parte artística, pues que sí es bastante manual. Haciendo, no sé, canvas, lienzos, pintando. Igualmente, algunas cositas que a mí me apasionen. Pero sí, me gustaría incursionar mucho en el tema de la moda y, bueno, ver en cinco años a dónde me llevo eso. Bueno, en primer lugar, yo creo que encontrar ese don innato. Yo particularmente creo que todos nacemos con un talento. Entonces, encuentra eso en lo que tú sientes que eres bueno, que se te da fácilmente, sin resistencia y poténcialo. A través del aprendizaje autodirigido, de ver videos, cursos, cualquier cosa que tú sientas que te ayude a mejorar. Y en segundo lugar, confiar mucho en ti mismo. Y esto es estar muy alineado con tu intuición. Alrededor la gente siempre va a opinar, siempre va a hablar. La gente siempre se va a sentir como en una posición de poder recomendarte. Siempre desde un lugar, yo entiendo, de cariño y con buenas intenciones. Pero al final, quien mejor conoce tu negocio y la única persona que sabe lo que realmente quiere, eres tú mismo. Así que escúchate a ti, confía en ti mismo, sigue tu intuición. Me pueden escribir a través de Instagram, estoy súper activa ahí, a través de los mensajes directos, comentarios, lo que sea. Y también por WhatsApp, que es 829-64102. Bueno, 24-7 realmente, yo creo que todos los emprendedores se identifican con este horario. Pero trato de mantener mis servicios de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados estoy atenta igualmente mediodía, desde las 8 hasta las 1 de la tarde. Te regreso contigo, Nes. Desde tu espacio, Encuentro Informal. Vamos ahora a una de esas secciones en las cuales nos da y recibimos toda la orientación sobre qué hay que ver, qué es lo novedoso. O cuáles son esas series o esas películas imperdibles que podemos encontrar desde la plataforma de Netflix, como otras plataformas. Y también, obviamente, en las salas de cine. Y el experto, Julio, es? Es Alex Cuellar. Alex Cuellar. Adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Llegó Hollywood detrás de cámaras y con el segmento. Las mejores recomendaciones para que estés más que entretenido. Hay doble tanda de Netflix y hay estrenos impresionantes. Están poniendo mucho billete a las producciones. Imagínate que la primera recomendación viene protagonizada por el mismísimo Chris Evans. Y no solo él, Ryan Gosling también está en este film y todo un elenco impresionante. En Netflix, la primera recomendación es The Gray Man. Adaptada de la novela debut The Mark Groney, publicada en 2009. Este film presenta la historia del asesino independiente y ex agente de la CIA, Kurt Gentry. Este thriller de acción seguirá a Gentry, que intenta salvar las vidas de las hijas que no saben que existe. Mientras evade a Lloyd Hansen. Un ex compañero de la CIA que lo caza por todo el mundo para ponerle fin y hacerse de un acuerdo de mil millones de dólares por intereses petroleros en Nigeria. Dirigida por Joe Russo y Anthony Russo. The Gray Man por Netflix. The Gray Man por Netflix. Easy. I'm about to put a hit so big on your boy's head that even his most loyal allies won't hesitate to drop a die. Every grade A wet team from here to Lake of it will be vying for the prestige of killing the infamous Sierra Six. ¿Qué tal esa primera recomendación? Impresionante. Estabas esperando el momento para verla, tal vez no te animabas y ya con la recomendación no te la vas a perder. Dobletando en Netflix, ahora una serie que es muy impresionante. El tema es diferente, cautivadora, lleno de mucho suspenso y muy a la onda de los antihéroes y los superhéroes. En Netflix tenemos la segunda recomendación y es Sandman. Soy el rey de los sueños. Regidor de los señoríos de pesadillas. ¿Qué haces aquí, Jerry? Él va a venir, ¿o no? ¿Quién? Morfeo. El uniromante. ¿Sabes Sandman? Esta historia fantástica se centra en Sueño. Un ser poderoso que, como su propio nombre lo indica, es la encarnación de las imágenes oníricas. A través de él, conoceremos diferentes historias del pasado y cómo uno puede aprender de sus propios errores. Sueño pertenece a la familia conocida como Los Eternos. Formada por Destino, Muerte, Destrucción, Deseo, Desespero y Delirio. Creada por Neil Jayman y Alan Heimberg. The Sandman. Nueva serie por Netflix. Ahí estuvo la segunda recomendación con un tema que atrapa de verdad. Seguramente que no te la pierdes. Vamos a dejar esta plataforma a un lado para irnos a la pantalla gigante con una de las películas más esperadas de los últimos tiempos. La verdad es que no es de terror. Sin embargo, es la pesadilla de muchos. En la pantalla gigante tenemos Bestia. Eh, échale un vistazo. Bienvenidos a Mopani. Muchas gracias por invitarnos. Es mi oportunidad para reconciliarme con mis hijas. Mamá, ¿sacó estas fotos? Sí, y este bombo de aquí, eres tú. La he hecho mucho de menos. ¡Muy bien! El Dr. Nate Samuels regresa a Sudáfrica. Lugar en el que conoció a su difunta mujer con sus dos hijas para pasar unos días en la sabana viendo la fauna del lugar. Lo que comenzó como un tranquilo viaje para la familia y una forma de estar recordando felizmente a su esposa y a la madre de sus hijos. Se convierte en una auténtica pesadilla. Un león salvaje se ha escapado del safari. Y comienza a dar caza al padre y a sus hijas sin tregua alguna. Dirigida por Baltasar Kormacur. Protagonizada por Idrish Elba La Bestia De estreno en los cines Tenéis que confiar en mí Voy a volver No os mováis, ¿de acuerdo? Me ha ido ¿Sabes qué me quedé pensando con las imágenes? Que si vamos a poner a pelear a una bestia enorme con un hombre Tendría que ser con Idrish Elba Porque por lo menos daría pelea Porque con cualquier otro no Ya sabes que es súper fuerte, alto Y aparte es muy buen actor Esa fue la tercera recomendación Gracias por acompañarme Me despido Ya sabes que siempre regreso en la próxima Bueno, señores Vamos a presentar, doctora De inmediato Este encuentro ¿Qué impresión le deja Esta conversación Con Noemí Guzmán? Me quedé con una expresión Uno no huye de su destino Y su destino pues justamente fue Hacer una mezcla perfecta De creatividad De arte De talento Pero sobre todo De poner sobre la mesa Todo su amor Así que es una conversación Que se puede definir Todo un banquete Adelante Bien, señores Tal y como anunciamos En el encuentro de hoy Hoy tenemos la oportunidad De compartir De conversar Con Noemí Guzmán Jiménez Ella es la chef La chef ejecutiva De Jalao Así es que Con ella tenemos oportunidad De hablar de muchas cosas Empezando por Cómo Cómo llega Cómo llega A las creaciones En la cocina En vez de Irse a las salas De los tribunales Porque ella Estudió Estudió derecho Y terminó cocinando Y terminé En la candela De otra manera Gracias, gracias Un placer estar aquí Compartiendo con todos ustedes El honor es nuestro Qué bueno Gracias Qué bueno Bueno, pues empecemos por ahí Porque estudias derecho Y entonces te fascina la cocina Y terminas en la cocina Tú sabes que Que a veces las necesidades Yo creo que son las que te llevan A A tú A tú encontrar Tu Tu equilibrio En la vida Y creo que así me pasó a mí Trabajé por muchos años En el área administrativa En una empresa de telecomunicaciones Donde ahí crecí Muchísimo Pero en esa necesidad Tenía el arte El don De la cocina De donde crecí Y dije Conchale Pero por qué no voy a aprovechar esto Que es lo que realmente me apasiona Y sigo trabajando Y demás Pues parece que me di tan buena Que tuve que dejar el trabajo Dejar la abogacía Y encaminarme en la cocina Que es lo que Lo que uno sueña Lo que uno le apasiona Lo que lleva como en esa vena La verdad La verdad que cocinar es Aparte de que es Una profesión Es un arte Es un arte Para mí cocinar es un arte Tú llevas amor Me quedo con esa definición Que cocinar es un arte En el cual pues llevas Lo llevas en la sangre Pero podría pensarse Que lo aprendiste De alguien De manera particular Sí, claro Uno no puede huir De su destino Yo recuerdo Que yo me crié En cocina Mis padres tenían Un negocio de comida Bastante grande El cual Yo ver a mi madre Yéndome a buscar El colegio Nunca se me olvida Esa imagen Y mi mamá Con un pañumelo Yéndome a buscar El colegio Y yo Ya tú sabes Yo bajaba la cabeza Así señores Uno lo que es ser Joven Y no tener realmente Conciencia Yo veía a mi mamá Así yo decía Dios mío Y toda la mamá Venía muy bonita Muy cambiadita Y yo decía No, yo no puedo ser así Yo es lo que menos En la vida voy a estudiar Yo siempre quiero Andar en taco Bien bonita Arreglada Y mírame aquí Porque esto Esta no es la realidad Esa no es la realidad Que estemos claros Y sí Realmente El destino No nos le puede huir Sí Cuando toca Toca Entonces Te desarrollas Un poco En ese ambiente Del negocio De tus padres Sí Me relacioné Con esto Luego Sí No universitariamente Sino Con diplomados Haciendo carreras De corto tiempo De un año Dos años En diferentes institutos De nuestro país Desarrollé La cocina Desarrollé Lo que es El manejo Lo que es La El El Tu saber El manejo De esto Temperatura El cocinar El verdadero corte Todo eso Porque Así como te digo Que la cocina Es un arte Para mí La cocina Tiene como De todo un poco Arte Medicina Química Tú tienes que Agarrar un poquito De todo Y ir creando En esto Ir sabiendo Esto es Como la medicina Uno nunca termina De aprender Todos los días Sale algo nuevo Y aquí en nuestro país Aunque tenemos Una gastronomía Bastante gourmet Y bastante amplia Con mucho producto local Tenemos poco De lo que es El manejo De la cocina Dominicana Muy poco Y esa es realmente La trama Que a mí Me gusta Que me interesa Que todo el mundo Conozca Me encanta Eso que decías De una cultura Netamente dominicana Sí Es la parte De esa comida Criolla ¿Cómo podrías Definirla En cuanto a sabores En cuanto A esa textura Y algo también Muy importante Dentro de lo que es Ya el aspecto Culinario Es esa presentación ¿Somos algo más Que sancocho Y mofongo? Pero por supuesto Que sí Para mí La cocina dominicana Es Añoranzas Es recuerdos Tú sabes que Nosotros Emigramos mucho A diferentes países Pero no hay nada Más grande Que cuando tú Tienes Ah, me dieron ya Los papeles Me dieron la visa Ya yo puedo Volver a mi país Todos los dominicanos Que vienen Quieren encontrar Ese recuerdo En sus platos O sea Encontrar su comida Esos sabores Esos colores Esa añoranza De mi abuelita Yo creo que eso Es algo que Incluye mucho Donde estoy Ahora mismo Que es San Jalao Esto es un restaurante Netamente Dominicano O sea Aquí Tú vas a encontrar Sabores Y todo bien Bien decorado Bien bonito Ahora nosotros No dejamos De ser Una gastronomía Completamente Dominicana Completamente De aquí Los platos Son Que tú te vas a encontrar Un caldero Montado Que tú te vas a encontrar Un verdadero Moro Porque todo eso ¿Qué es lo que el extranjero El turista Quiere conocer Quiere probar 100% de aquí 100% de aquí Esta es la cultura La gastronomía Que a mí Por ejemplo Me gusta Me encanta ¿Cuáles son las mayores influencias Que ha recibido La gastronomía Dominicana? ¿Nos aproximamos más A la española Por ejemplo? ¿Y qué matices De otras gastronomías Se ven reflejados En la nuestra? Influencias Yo creo que nosotros Tenemos tanta Influencia gastronómica Tantas Porque tenemos La asiática Que usted sabe Que en cada rinconcito De nuestro país Tenemos A los chinos Ahora mismo Tenemos una Influencia venezolana Enorme Enorme O sea Ya tú ir a un restaurante Dominicano Tú puedes encontrar Una arepa Rellena de chivo Sí O sea Porque yo te voy a decir algo Aquí el dominicano Tú encuentras en la calle Un kipe Sí ¿Y eso es árabe? Así es O sea Tú encuentras Un buen chofán Con un tope De chicharrón O sea El dominicano Se ajusta A toda esa Migración De extranjero Que viene a nuestro país Y lo modifica Ha dicho Migración Y perdón Noemi Por la interrupción En esa parte Y has mencionado Asiática La venezolana El tema El kipe árabe Pero la Hay influencia haitiana En la comida dominicana En la mesa dominicana Tú sabes que Yo estuve Hace poco Fuera del país Trabajando Y cuando hacía El sancocho Y esas cosas Recuerdo Que un joven Haitiano Que estaba trabajando En Estados Unidos Él me decía Cuando lo probó Me decía Guau Me siento en mi casa Porque el sancocho Hay un caldo De ellos Que él Que lleva Como todo Como que ellos Recopilan Todo lo que tienen Y lo Y lo mezclan O sea Es muy parecido Muy muy parecido Yo creo que sí No tantísima No tanta No sé por qué No te puedo decir Ni entrar en esos detalles Pero realmente sí Tenemos platos Muy parecidos Con sabores Incluso con Con condimentos Muy haitianos Estamos tan cerca Pero no No le damos Tanta Tanta Visibilidad A eso A esa gastronomía De ellos Increíblemente Bueno Cada vez Hay más conciencia En la gente No solo en En el disfrute De la comida De la buena comida Por los sabores Sino que también La gente quiere Alimentarse Y quiere Y quiere cuidarse Un poco Sin dejar de disfrutar Las cosas Que le gustan Entonces ¿Cómo ¿Cómo logran Ustedes Equilibrar Estas Estas propuestas? Bueno mira Nosotros estamos De equilibrarla Por ejemplo Con una ensalada Que tenemos Se llama La chicha live Aquí en el reto Es una ensalada Tiene mucha lechuga Tú la vas a encontrar Con su Con su Yuquita Cortadita Y con su chicharrón No no Sin relajo Ahora mismo Ahí Yo no voy a decir Que es una moda Pero Así mismo Te puede escribir Una persona Y te dice Mira Yo quiero una cotización Somos 15 personas Entre ellas Tenemos Uno que es Vegetariano Uno que no consume Gluten Uno que Que es Que solo consume Productos del mar O sea Ahora mismo De verdad Hay un Abanico Todo el mundo Tiene su Tal vez por el mismo Descubrimiento Que hay ahora Todo el mundo Ya puede saber Que tiene De que es alérgico Nosotros Nos Nos Como le explico Nos adecuamos No que tenemos Un menú Perse para ellos Pero si Si viene una persona Bueno pues nos adecuamos A ella Y tratamos en cocina De siempre que el cliente Se vaya conforme De tratar de que Tenga Todo lo que Él requiere No hay un menú Prescrito Pero si nos Adecuamos a esto Y tratamos de manejárselo Yo creo que la mesa Es el lugar Donde mejor se expresan Las diversidades En estos momentos Sin glúteos Sin Con lácteos Sin lácteos O sea Es como toda Es como una especie De on Lo que tenemos Exactamente En un restaurante Hablemos Hablemos un poquito Del tema De las especies ¿Cuáles especies Pues no deben De faltar O son imprescindibles Dentro de Esa conformación De la cocina Dominicana Especies Dominicanas Bueno te puedo decir Que el orégano Es un producto Que no puede faltar En una cocina Dominicana La vija La vija Tú sabes Que es Acestral O sea Es un producto Que se usa De siempre Vija El pomino Que aunque no es Netamente dominicano Si se utiliza mucho El El tomillo Que ahora mismo También lo encontramos Aquí en nuestro país El tomillo seco Las abuelitas Lo usan mucho En las habichuelas El laurel Señora El laurel Es una Para mí Es poderoso El laurel Tomillo Orégano Dominicano No así De verdad Que otro Te puedo decir Yo creo que Que son tantos Si tú fueras De verdad Si tú fueras Una de esas especies ¿Cuál especie Tú serías Como que más Te define tu personalidad? Muy buena pregunta Yo creo que la vija Un producto cambiante Sí, de verdad Un producto que da color Que da aroma Que es un producto cambiante O sea, tú no sabes Todo lo que puedes obtener De la vija Hasta tanto La utilizas La pruebas Así es Hablemos De la De la experiencia ¿Qué representó Masterchef Para ti? Oh, mi querido Masterchef Masterchef Fue una experiencia Yo creo que Desde el día uno Que yo supe Que venían a nuestro país ¿Sabe que el cocinero O el O el que se está formando Para cocina Tiene siempre Como esa Añoranza De ese programa ¿Por qué? Porque lo vemos Internacionalmente Y uno se queda Con esas expectativas Esas cosas bonitas De 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 tú creer En un programa Yo creía En ese programa Desde el día uno Si te digo Que yo fui a Todas Las Los casting De De Masterchef En todas Estuve al entrar Y no fue hasta la tercera Que ya Que me había olvidado De eso Y que ya yo estaba Encaminada en la cocina Tenía mi propio negocio Y demás Que no fue que entré Confié En mí Aposté en mí Bueno y lo logré Fui la ganadora Que No quedé Con una bonita experiencia Yo no hablo mucho de eso Porque yo creo que Dice más de mí El yo hablar De una marca O de un programa O de una producción Que de ellos De De lo mal Que me han quedado Muy mal A un nivel De que 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 hasta temas Ya tú sabes Pero sí Realmente yo confié Puse la esperanza En un programa Lo cual Lamento mucho Por personas jóvenes Que creen en esto Claro Y se quedan Y se quedan en el olvido Se quedan en el olvido Pero No te puedo decir Que no me ha abierto Un poco de puertas No 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 te puedo decir Que curricularmente Es un plus Cuando Ah Ella es la master chef La gente Estamos hablando Mal Con las Con las ofertas Con los compromisos Que implica Ganar el premio Mira Ellos te sueltan Ellos te sueltan Totalmente De ti depende Tú continuar eso Yo le doy muchas gracias A uno de mis mentores Que es Averio Que fue uno de los jueces De allá Que me dio la mano En todo Y sigue dándome la mano Sigue caminando De la mano conmigo Así como un papá Ayudando Pero ellos me quedaron Muy mal Todavía Eso le doy Que ellos no me han Pagado mis premios Y nada ¿Qué te puedo decir? Te digo Sueltan a uno Yo lamento mucho Que Que personas Que realmente Creen en esto No saben A lo que se enfrentan Metiéndose a eso Que es una experiencia Que hay que vivir Independientemente Que te quede mal o no Sí Yo fui feliz Yo me la disfruté Ahora No me quedé No quedé con buen sabor Sabiendo yo Todo lo que pasé Pero nada Son cosas que Que pasan en nuestro país Bueno pues pasemos A un buen sabor Que es jalao Así mismo Salud por eso Salud Salud Hablemos Hablemos de jalao Hablemos de jalao Jalao Sé que tú has estado También en una reestructuración De los platos De jalao Porque el éxito También se reestructura El éxito Tiene que estar En innovación constante Entonces ¿Qué es lo que está Ocurriendo en jalao? Jalao Desde mis inicios Que entré acá De la mano De los dueños Hemos estado haciendo Una reestructuración En cuanto A personal A menú Cocina A instalaciones Se han visto Bastantes cambios Bastantes Positivos Tenemos El menú Como menú No lo hemos tocado Fuertemente Porque si algo Tienen los sueños Muy claro De jalao Es lo que quieren Y a dónde Quieren llevar O sea Aquí Como les dije Al inicio Aquí El extranjero El turista El mismo dominicano Puede llegar Y encontrar Lo que realmente Desea comer Que si su arroz Con habichuela Que si un arroz Con guandule guisadito Que si va a encontrar Un azopado Un pecaíto De bocachica En una yuquita frita O sea Nosotros tenemos Te digo De verdad Para mí Jalao es añoranza O sea Recuerdos Tú llegas A encontrar Esos sabores De tu casa Aquí Con unos toques Obviamente Un poquito más elevados Con una presentación De verdad Bastante limpia Estamos tratando De 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 que Lo que Se ha mantenido Siga Manteniéndose Y elevándose Y sobre todo Porque ahora vamos a tener La presencia En Estados Unidos De Jalao Que van a llevar A esa mesa De ese Jalao Ya Ahora ya En Estados Unidos Sí Sí Jalao abre sus puertas Ahora en el mes de agosto En donde Estamos trabajando Junto Jalao Santo Domingo Con Jalao New York En ese menú Plenamente dominicano Pero Sí cabe destacar Que con unos niveles Gastronómicos Más elevados O sea Tú vas a encontrar Un chillo Pero vas a encontrar Un chillo Relleno Con unas presentaciones Más Únicas El restaurante Un poco más Pequeño Pero sin duda Alguna Porque está dentro De un hotel Sin duda Alguna Tú vas a encontrar Esos sabores Los sabores Únicos De nuestra gastronomía Mira Me gustaría Esta parte Decías Darle como Una especie De un upgrade Pero manteniendo La esencia De esa dominicanidad Y hacerla Esa cocina Más internacional Es como Yo pensé Como Lo que hizo Juan Luis Con la bachata Exactamente Exactamente Eso aquí Que lo puso Hasta el extranjero Pero conociendo Por ejemplo Ese paladar Y esa competencia Internacional ¿Qué entiendes Que pudiera ser Pues esa marca Esa impronta Que haga único A Jalau New York Yo creo que Lo que hace Único A Jalau New York Es Que es el hijo O el hermano De Jalau República Dominicana No es que Realmente Tú vas A Aventurar Es que Es que Se sabe Lo que se está haciendo Se sabe Que vas a encontrar Esos sabores Esos platos De nosotros Principales De aquí A un nivel Donde Con 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 una presentación Con Con chef dominicano Porque no es tampoco Tú vas a tener un extranjero Tratándote de cocinar Tu comida dominicana O sea Tú vas a tener Chef dominicano Certificados Trabajándote Esos productos De nosotros De una manera Espectacular Allá De verdad Que yo los invito A todos A todo el que Viva en Estados Unidos A todo el que Tenga la oportunidad De dar un viaje A conocernos Allá A darse esa Esa vueltica En disfrute Y señores Vienen muchas cosas Maravillosas para allá No hay nada más Jalau Recuerden que Jalau Es una cadena De cosas O sea Que Que tú no vas a tener Que Que venir directamente A Santo Domingo Para disfrutar Todo lo que tú añoras De este país De verdad que sí Bueno señores Vamos a hacer una pausa Retornamos en breve En esta conversación Con Noemí Guzmán La chef De Jalau De Jalau Salud 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 Bueno yo creo que Hay otro acontecimiento Muy importante En toda esta experiencia Que ha vivido Noemí Guzmán Bueno no voy a decir La edad de ella Porque a las damas A las damas Pero no Muy joven Somos Somos No hay tanto Noemí como yo Muy joven Sí Es verdad Es verdad Doctora Es verdad Es verdad Es verdad Entonces Noemí me refiero ahora A la participación En la Fórmula 1 Sabía Háblanos de esta De esta participación Lo de cocinar Para la Fórmula 1 ¿Qué representa Esa experiencia? ¿Qué representó? Yo creo que Que eso estará grabado En mí eternamente Esta participación Como dominicana Fuimos de la mano De la chef Rayán y de la Cruz Que la conocía Allá en Miami Yo he tenido La oportunidad Anteriormente De visitar En Estados Unidos Para colaborar Con otro chef De allá En una cadena De hoteles Y me dieron La oportunidad De conocerla Dentro de esta oportunidad Bueno ya se contactó Dayani es Creo que De los pocos chefs Que te dan La oportunidad Sin ni siquiera Conocerte Que crean En talento joven Que quieren Que a su lado Crezcan los demás Y en vez De ella decir Bueno mira Yo voy a llamar A toda mi gente De allá Que yo conozco No Tú Invítame a dos Tres gente También Muchachos jovencitos Que sepan trabajar Vengan para acá Ya yo lo sabía Del año pasado No sabía Que realmente Se iba a dar Pero gracias A Dios Se dio Y quedamos Tan en alto Da gusto Decirlo Que estamos invitados El año próximo Nuevamente Porque no sé Si ustedes saben Que Miami Es la sede Por cinco años Me parece Que es De la Fórmula 1 Que será celebrada En mayo Del año 2023 Nuevamente Nosotros Los dominicanos Rompimos Es agotador Yo no te puedo explicar De Nosotros no dormíamos Nosotros trabajábamos Más de 18 horas diario En la preproducción Eran Alrededor de Diez cocinas En donde Tú estabas trabajando Para 10 mil personas Y así O sea Donde no te podía faltar nada Porque luego que cerraban Las calles O sea Los cruces Porque ya venía la carrera Ya tú no podías Tú tenías que resolver Donde nos llevábamos A sleeping back Por si teníamos que dormir Dentro de la cocina Para el otro día Sacar el servicio Fue una experiencia única Súper retadora Ya después de eso Yo puedo decir No, ya Yo puedo ir hasta la guerra Porque de verdad Señores Fue algo Único Un aprendizaje Enorme Y un reto Para nosotros Fue Fue algo Increíble 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 Formar parte Como dominicana De la primera mujer Que hizo el Super Bowl De la primera mujer Que ha hecho Estos eventos Deportivos La verdad La verdad que Dayan Y el equipo Del Hard Rock Stadium Sí Algo único Cuando Cuando te escucho Pienso En esto De lo que es la cocina O sea Ese espacio Donde si bien es cierto La creatividad Y demás Pero no olvidemos Lo que es el término De la presión Del tiempo Y también Aunque se planifique De pronto Pues pudiera faltar Algún ingrediente ¿Cómo ¿Cómo generas ¿Cómo generan ustedes Esa capacidad De readaptarse De hacer una reivindicaría En la cocina? Me acuerdo Que en una de las reuniones De eso mismo Se habló Señores Había tanto calor Era Nosotros en la cocina Teníamos aire Y había momentos Que para tú trabajar Algún tipo de producto Ejemplo Un pescado Yo me tenía que meter Al cuarto frío Al cuarto frío Con tabla Y todo Con la manipulación Correcta A trabajar Porque tú sabes Que yo puedo Entoxicar a alguien Haciendo una mala Manipulación Con el producto Y me acuerdo Que en una de las reuniones Se decía Señores Si pasa algo Hay que improvisar Hay que sacar Lo que sea Hay que Hay que Jugársela Y eso pasaba Si se nos acababa Un producto Teníamos que bajar Ver que teníamos disponible Que podíamos rehacer O se te podía dañar El producto ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? O sea La temperatura Es muy alta Creo que esas son cosas Puntos de mejoras Que Imagino que el año Que viene Ya se tomarán En cuenta Pero si Pasa todo eso Y Jugátela Hacer otra Lo importante Es que esas mesas No te envacías Porque a todo esto La gente creo Tiene la visión De que nosotros Firmamos la Fórmula 1 Pero nosotros Pero nosotros estábamos Como un Como un stand Como vendiendo burguesas No O sea Nosotros trabajamos Para la cocina De McLaren Trabajamos para Crypto Que era la cocina Que era uno de los De los patrocinadores Principales Tuvimos la cocina Del Hot Rock Café También se tuvo Otra área Que era De Beach Que era donde Estaba una playa Simulada Teníamos el piso 9 Que era el piso Donde son los VIP Donde estaba LeBron James Donde llegó Donde O sea Todo Todo O sea Teníamos Serena Williams La verdad es que Teníamos unas cocinas Y unos estándares De calidad Por aquí O sea El cliente Ese que pagaba 1,515 mil dólares Por estar en ese Para ver la carrera Por los dos lados O sea No era juego Ahí o salían las cosas bien O salían bien La verdad que sí Maravillosa Una experiencia única Única Me imagino Noemi Que debe ser muy Un poquito incómodo ¿No? Para La señora Del servicio Trabajar en la casa De una chef Porque Debe ser muy jodona Una chef Encima No La verdad es que La jodona No es la chef Los jodones Son los que viven Con ella Están acostumbrados A otro estándar Tú sabes que El que trabaja Cocina No tiene Ni fines de semana Ni día libre Ni noche Ni día Sí O sea Yo paso Muchas horas Fuera de mi casa Muchas Y Y Y yo se la entrego A Dios Porque Qué vamos a hacer Vamos a hacer Que Coman lo que se pueda Ahora A la señora De mi casa A sí le gusta Mucho aprender Los días Que yo Trabajo de noche Ella se queda ahí Viendo Los días Es que estoy En mi casa Trato yo De cocinarle A mi familia Y hay días Que de verdad Que ni el arte Me sale Señores Porque hasta la belleza Cansa Dime una cosa Aquí entrenos Para ver si yo Me pongo Me disciplino En esa área Es que el amor Entra por la mesa Por lo que uno Prepare Cocine Bueno yo creo Que la barriga De mi señor Esposo Es la 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 prueba De que es así Yo pienso Que sí Que uno Que uno Así como Uno entrega Ese amor Porque yo te voy a decir Algo No es lo mismo Cuando tú cocinas Con deseo Que tú te sirve Una copita de vino Que tú Estás en tu casa Que tú Pones una musiquita Que tú dices Hoy pues yo voy a cocinar Como cuando tú Tienes que hacerlo Por obligación Las cosas no Te salen igual O sea Por eso es que yo te digo Que esto no es una carrera De que Ay yo estudié Astronomía Y sí A mí me encanta No Esto tú tienes que sentirlo Soy igual que el médico Esto tiene que Esto es Esto es un arte Sí Esto es un pintor Y una chef Y una chef En un restaurante Como comensal Como clienta Visitando un restaurante También debe ser Un poquito Exigente Usted me está dando Como unos golpes Usted habló con mi esposo Antes de entrevistar Cuidado Yo soy bastante Jodona Pero también soy Entiendo mucho Sí Y no me gusta Que me vengan Y cuando yo digo Pero eso no está bien Ah no que eso es así Y yo lo miro así El camarero Y yo Eso no es así Entonces ya ahí Me sale Todo Y me lo digo Pero también Entiendo mucho También Entiendo mucho Y Pero soy bastante Complicada Eso que decías Hace un momento Del tema De la creatividad Es como que Abre esa nevera Y una persona Común y corriente Un cocinero Dice O cualquier persona Dice Bueno Encontré un tomate La abre Alguien que le guste La cocina Y dice Aquí puedo hacer Una salsa Puedo hacer Una ensalada Esa parte O sea Eso Se puede aprender O se puede decir Que es un talento innato No Yo digo que se puede aprender Porque yo en mis inicios Daba clases Muchas veces A chicas Que trabajan En las casas Y eso es uno De los puntos Cómo aprovechar El producto Hay mucha gente Que hace Que deja Que las cosas Se dañen O que se desperdicien Y estamos viviendo Yo creo que Cada vez siempre Cada día Que vamos creciendo más Nos damos cuenta Que es realmente Lo que estamos pasando Ahora mismo De que va a haber Una escasez Muy grande De muchas cosas Yo pienso Que debemos De aprovechar Al máximo Todo Todo Eso se aprende Por eso te digo Que se da clases Yo anteriormente Subía Yo tenía un Instagram Que manejaba mucho Que era de eso De recetas Y de aprovechamiento La gente me decía A mí me encanta Cuando tú llegas Y que abrí la nevera Y dices Ok ¿Qué vamos a hacer hoy? Porque realmente Sí Tú puedes encontrar Tú quieres un zancocho A veces Y tú dices No me falta tal cosa Bueno Pero tú tienes otras Tú no tienes que hacerlo Como realmente Tú entiendes Como te enseñaron Que usted lo debe hacer ¿No? Entonces sí Yo entiendo Que se aprende Se aprende Y se puede eso Manejar Y las chicas O señores Los jóvenes de ahora Los jóvenes de ahora No quieren Yo tengo una hija De 16 años Que ella Ya yo la suelto Ya hay que hacer Lo que pueda Aunque quede salado Yo me lo como Buenísimo mi amor Mira la próxima vez Menos salgo Pero sí Se aprende De que se aprende Se aprende Aprovechar Claro A tú Tenerle amor A esto Bueno La verdad Que ha sido Un placer Esta conversación Éxito 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 Y ya nos veremos Pronto Por los jalaos Tanto en Santo Domingo Como en Nueva York Bueno Pues yo aquí lo espero De verdad Tienen una Una invitación abierta Para compartir Con nosotros Aquí en Jalao Y disfrutar De verdad De estos platos Únicos Que lo llevan A esos recuerdos Memorables Bueno Salud 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 Bueno señores Buenas noches Buenas noches A todos Y espero Esperamos Que hayan disfrutado Nuestro contenido De esta noche Buenas noches Doctora Feliz noche